El partido que está a punto de comenzar, pero antes Pepe se guardará un minuto de silencio. Un minuto de silencio por Francisco Santos. Un minuto de silencio por Francisco Santos. Jabilillo dentro de los le pega. Jabilillo, ¡gol! ¡Gol del Jerez Deportivo! En el 4 de la primera parte apareció la zaga azulina barriendo la casa. Le cayó al más peligroso, le cayó al más pillo, le cayó al 14 del Jerez Deportivo. Le cayó a Javier Gutiérrez Salmerón, que con la derecha la pone al ángulo diestro de la portería de Manu López. Ayer cumplió 31 años. ¡Qué manera de celebrarlo! Lo hace en la Villa, lo hace en el 4 de la primera. Club Deportivo Rota 0. Jerez Deportivo marcó... Ahí está, Jorge Herrero. Ataca el Club Deportivo Rota, Jorge Herrero. Luis Lara, ojo la oportunidad de peligro. Viene Lara, más de Lara. Le pega Lara Camacho. Ojo al rechace, Jorge Herrero. Ese balón se lo va a quedar entre guantes. Favorece a Jabilillo, que centra el primer palo. Acaba despejando, no. Paco Borrego quiere llegar de nuevo el Jerez Deportivo. El balón le cae a Tombini, Manu López. Ojo a Tombini, estaban fuera de juego. El empujón de goma, creo. Y el contragolpe del Jerez Deportivo Fútbol Club. De nuevo a la contra, otra vez Jabilillo. El centro es bueno, viene Mayor. Te lo canto, te lo canto, te lo canto. Gol del Jerez Deportivo. La borrás que no es Filomena. La tormenta es el Jerez. Robocurro levantó el periscopio. Encontró la amplitud que le ofrecía la banda derecha Javier Gutiérrez. Jabilillo, el travieso, que puso el centro al punto de penalti. Y ahí se encontró con el máximo goleador del subgrupo A, del grupo 10 de tercera. Ahí se encontró con Alfredo Juan Mayordomo, que llega a la media docena de goles en el campeonato. El balón a la testa, el balón con la cabeza. A la cazuela de izquierda de la portería de Manu López. Se cobra ventaja de nuevo por segunda vez en el partido del Jerez. Lo hizo Alfredo Juan, lo hizo Mayordomo. 20 ya de partido en la villa. Club Deportivo rota cero. Jerez Deportivo no diga gol, diga mayor 2. Jacobo, bueno, vamos a ver. Se viene Jacobo. Fran Ávila, el centro de Fran Ávila. El que no llega por escasos centímetros mayor. Se lamenta, se desespera Fran Ávila. Probar seguramente Vireto. Bien Antonio Jesús arriba. No encontró portería. Se fue arriba el lanzamiento del Sanluqueño. A 5 del líder. Y de momento continúa con la racha. Ojo al balón de goma para Jabilillo. Intentó Jabilillo pegarla. Quema ropa a bote pronto. Perdón, Manu Heredia. Viene Manu Heredia. Luis Lara. Ojo a Luis Lara dentro del área. Luis Lara. La dejada. Cayó dentro del área. El Ainez reclama un penalti en el club deportivo Rota. Jacobo la gana Jacobo. Entrega para Fran Ávila. Ojo a Fran Ávila que ha conseguido zafarse de la marca de Joaquín. Entra Fran Ávila. Lo pone al segundo palo. El remate de Marcelo. Lo acaba atajando Manu Heredia. Peleñero, uno de los periodistas más influyentes en el panorama deportivo en la villa. Ahí está Luis Lara dentro del área. Ojo a Luis Lara. Se puede revolver. Le pega Luis Lara. La sacó en la línea de gol Junior Tombini. Y madre mía. Se fabricó una ocasión de gol Pepe en un sello postal. Ojo al centro de Heredia. No llega el remate de Luis Lara. El remate en esta ocasión de Carlos se va arriba. Dar este juego abierto en los primeros minutos. Y eso es lo que supuso que él... Sale Jacobo intentando meter la pelota para que avance. Mayor ojo al rechazo de Mayor. Gol. No me lo puedo creer. La mala suerte. Gol. Marca el Jerez Deportivo. Está claro que hoy la moneda siempre sale cara para el cuadro azulino. Balón adelantado para Mayor. Se exprima por la pelota. Aparece Manu López. Y el rechazo vuelve a tocar en el cuerpo de Mayor que acaba metiendo de forma inesperada, casi sin querer, la pelota en la cazuela en estado de gracia. Alfredo Juan Mayordomo suma el séptimo gol en lo que va de campeonato. Prácticamente cierra el partido en los primeros segundos de la segunda parte el Jerez Deportivo en la villa en el Alcalde Navarro Flores. Club Deportivo Rota 0. Jerez Deportivo otra vez Mayor 3. Que aquí no se habían puesto ni... ¡Vamos a ver! ¡Javi Cazares! ¡Fuera! ¡Fuera! Sanluqueño en segunda vez. Se viene Jabilillo. El balón al espacio para Marcelo. Marcelo, 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 Marcelo. Bueno, ya ha sido. Se fue envenenando la pelota. También parece que van a calentar Javi Valenzuela y Antonio Bello. ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí ha estado, ¿eh? ¡Otra ocasión! ¡Otra vez Mayor! Dice que no. Ahí está Antonio. Antonio dentro de la... Le pega Antonio. El rechazo para Jabilillo. ¡No me lo puedo creer! Marcelo adelantando para Antonio Sánchez. ¡Ojo! Antonio Sánchez dentro de la área. Puede ser el cuarto del Jerez Deportivo. Se deslizó para cortar la opción. Paco Borrego, dice. Era lo previsible que cambiara alguno de los laterales. Sobre todo el lateral derecho. Y ahí está Hugo. Que también... Degutando. Que también ha hecho un gran partido. Gran partido. Gran partido. Un Marcelo, que es el jugador de campo con más minutos con Pérez Ferreira. Y Juan le envía el segundo palo a la pelota. ¡Le queda Baeza! ¡Le dejó un caramelo a Alberto Heredia Baeza! ¡Vamos a pegar Bruno! Con el tiempo ya cumplido. Entrando en el añadido con pierna derecha. Viene Bruno Herrero. Toca en la barrera. Será saque de esquina. Bueno, pues... Pues no ha dado nada, ¿eh? No ha dado un minuto de añadido. Yo creo que también ha sido inteligente el árbitro. En este caso Naranjo Marín para no prolongar más... No ha dado nada, ¿no? No ha dado nada, ¿no? No ha dado nada.